Acabamos de pasar por una fecha memorable, grandiosa, gloriosa, magnánime, 2 de febrero de 2024. Una fecha en la que se celebró y se conmemoró una actividad gloriosa, un suceso extraordinario de esa fuerza que se hizo, impacto, con nubio, con una materia humana, con un bodhisattva, que fue el proceso del Divino Daimon, del Venerable Maestro Laxmi, 2 de febrero. Una fecha en la que se celebra esa gran realidad de la inspiración, el Señor de la inspiración, el Señor de la estabilidad de la conciencia, el Señor que crea dentro de cada estudiante gnóstico eso que es tan importantísimo como es la sapiencia. De esto se puede hablar mucho, pero hay que tener una comprensión real, verdadera y objetiva de lo que es este proceso, sin caer en las especulaciones. Por eso hay que tener una conciencia racional y esotérica referente a este importantísimo suceso. Hoy, 4 de febrero de 2024, ya pasamos a otro proceso trascendental que es el Año Nuevo de Acuario. Acuario, ya ustedes recordarán que el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, aconteció este maravilloso proceso, pero vamos a ver la realidad de esto hoy. ¿Qué es Acuario? Acuario es la era de la luz, la era de los pinos, la era de la velocidad, la era de la inteligencia, la era de las ideas lúcidas, la era del despertar de la conciencia, donde el ser humano combate la herida más terrible, que es la ignorancia, donde abre los ojos a una realidad auténtica para tener autonomía y establecerse en su realidad consciente inmortal, en su ser interior profundo. Por eso les invitamos a todos ustedes a reflexionar y a vivir este 4 de febrero, como ya vivimos también el 2 de febrero anterior, en paz interna, con sabiduría, con amor y con inspiración. Vaya para todos ustedes este abrazo maravilloso, a nombre de mi esposa, de mi familia, a nombre de eso que nosotros representamos como un fotón del lumen. Así lo dejó establecido el Venerable Maestro Láximo. Y hoy, por esta ventana, nos estamos expresando, porque recuerde, la libertad es un derecho de los pueblos, es un derecho de la mente del hombre, y nunca, nunca puedes dejar que te priven de tu libertad consciente, emocional, física y sobre todo, espiritual. Sigan adelante, ustedes pueden.